Piden, piden, es la hora de pagar Son los últimos en hablar y todos vuelan como naves Mueren, mueren, dicen que el diablo es malo Pero el diablo es malo por todo lo que sabe Delirio de grandeza, se bajan a porrazos Del paso cuatro calos, primero y solo empiezo Calcu, duplico el peso, rezo pa' volver riendo Y no dormir en calabo, vamos encapuchao Y el soldo en los huevos, ya pa' nueve Estáis debajo de mis tenes, con nosotros Quien quiera, en contra nadie puede En contra nadie quiere, en contra nadie puede Kilos y kila, te mandamos pique tu yate Te capan por bobos sin forma alboroto Somos pocos, pero locos de remate Puto de luto por tu peluco, lo tu aroma Chocolate, quemo tu Dolce Gabbana Multiplico papeles, negocio en la ventana Un dios como Maradona, el king de la sabana Implacable, tito corto placas con katana Así que chupa puta, que sabe a cherry Me evado de los malos aquí, no hacen caso al cherry Mis penas y dolores hace tiempo me los bebi Pegao como su toto y su legging Nos echan los pestillos, los faraones el sello Cinco de la mañana, te bailan los cuchillos Muchos brillos, putas junkies y camellos Enseña los billetes, te vacian los bolsillos El que habla mucho, poco sabe El que sabe, no dice ni pío El que sabe y habla, se le corta la lengua De la sangre en los chivatos, llenamos el río En mi derribo, no miento cuando escribo No me llegan al rango y quieren competir conmigo Con fetiles tiro, me piro, me lío Luces de los flashes, polos de cocodrilo, mi parce Aquí se derrocha clase El extreme, máximo voltaje como un tase Engullendo a esos gusanos, somos a ver rapaces Me basta y me sobra, atento a lo que traje Pánico en la sala ¡Suscríbete al canal!